Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y en esta ocasión les quiero presentar estas imágenes en la cual vamos a ver a continuación a Menasor o sea el Gestalt de los Stonticons, bueno con todos los Stonticons transformados y formando a Menasor y bueno, como sabemos se está exponiendo, se estuvo exponiendo recientemente en la Hobby Expo 2022 en Japón de la mano de Takara Tomy Hasbro y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente al Gestalt Menasor precisamente con todos los Stonticons combinados y formando el mismísimo Menasor y acá podemos ver en modo Robot precisamente a Motor Master y bueno, bueno acá podemos ver en detalle bueno, acá podemos ver la pierna derecha de Menasor la cual es Breakdown y acá podemos ver la pierna izquierda de Menasor la cual es Whale Rider, bueno y acá podemos ver, bueno también acá podemos ver nuevamente la pierna de Menasor la pierna derecha que como yo ya dije es Breakdown, bueno y acá podemos verlo también junto a Motor Master y junto a Menasor y bueno y acá podemos ver nuevamente en detalle la pierna izquierda que es Whale Rider y la pierna derecha que es Breakdown bueno y acá podemos ver también en detalle los ya mencionados personajes transformados en las piernas de Menasor bueno y acá también en detalle como son estos mencionados Transformers siendo parte de la formación de Menasor y bueno y acá podemos ver acá podemos ver aquí a Menasor y a Motor Master precisamente y bueno bueno esta imagen no tiene nada que ver con lo que le acabo de mostrar y bueno y esa era la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao